Hola a todos y todas las amigas de Biblioteca Viva, mi nombre es Fabiola y en el tutorial de hoy quisiera invitarles a realizar este posavasos hecho en macramé así que les invito a seguir este vídeo Para ello vas a necesitar un cordón de algodón, silicona, tijeras, huincha de medir y cinta de enmascarar El primer paso será medir y cortar 3 metros de cordón para luego pegar uno de los extremos a la superficie donde vas a trabajar Toma el cordón y llévalo hacia arriba formando el primer bucle tal como te muestro en el vídeo Pégalo en la parte superior y haz tu segundo bucle llevando el cordón hacia tu derecha y por encima del primero Pégalo y haz tu tercer bucle llevando el cordón hacia la parte de abajo y por encima de los dos anteriores Pégalo y en el cuarto bucle deberás pasar el extremo del cordón por debajo del primer bucle Por encima del segundo y luego nuevamente por debajo del primero Pégalo y por último toma el extremo del cordón que tenías pegado a la superficie y pásalo por encima del tercer bucle Para un mejor trabajo te recomiendo pegar un poco de cinta en el extremo más largo del cordón Los próximos pasos serán pasar el cordón por la figura e ir recorriéndola por su parte interna sin perder el patrón recién hecho Haz este trabajo con cuidado y evitando que las hebras se superpongan Si ello ocurre, ordénalas y continúa Cuando habías terminado, lleva el extremo de la cuerda con el que estabas trabajando hacia el centro y por debajo del posavasos Despega completamente la figura de la superficie y jala el cordón extremo que tenías en el centro hacia abajo Esa será la única vez que usaremos ese extremo Lo próximo requerirá paciencia y concentración Pues desde ese bucle recién ajustado en el centro vas a continuar ajustando y recorriendo la figura Luego, para no perderte en las vueltas, te recomiendo jalar constantemente el cordón para saber dónde debes continuar Una vez que hayas terminado de ajustar la figura, corta el excedente de cordón y pega lo que queda con silicona Y ahora sí te muestro el resultado, espero te animas a realizar Te invito a seguir las redes de Biblioteca Viva y nos vemos en una próxima ¡Chau!